diseño tropical 7 8 7 6 6 1 2 5 5 no hoy hicimos vídeos de este techo pero podrán ver pero la gente piensa a veces que son repetidos pues si a veces son repetidos porque viga de 6 este tiene nueve pies es 10 pies 10 pies 2 y tengo viga de a tres pies más o menos porque tiene un pequeño alegro de 4 pulgadas con el terracota el cliente tiró un tratamiento danosa le pusieron todos estos tubitos yo no lo hice pegamos a la propiedad de allá como le digo todo proyecto es diferente este se pegó a esa casa hoy montamos un flash para que no entrara el agua de lluvia bajo alero solo son solamente este trabajo queda así por nuestra experiencia de 19 años de instalación sabemos todos los pormenores en este negocio y sabemos la calidad que podemos ofrecerle a nuestro cliente viga de 6 parece de 8 porque como es un techo pequeño porque como es un techo pequeño decidimos a gastar y a darle viga de 7 espacio desde el pie y nada estamos aquí dando una pequeña limpieza leo diseño tropical 787-661-2255 este carlos se ant coros se 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 se